La publicidad digital marcará un récord de cifras millonarias, la cual ha sido beneficiada del impacto del Mundial de Brasil 2014, de acuerdo con un estudio. La fiesta futbolística más esperada se perfila como el inicio de una nueva era de la publicidad. Se estima que las empresas gastarán alrededor de 17 millones de quetzales para promocionarse en las redes sociales, las cuales se consideran como las plataformas de preferencia para darle seguimiento a Brasil 2014. Facebook se perfila como la mayor beneficiada con un 58% del presupuesto de las empresas. El estudio que fue realizado por solicitud del Banco de los Trabajadores al Grupo SMI, que se especializa en mercadeo digital, el cual establece que el evento deportivo, además del incremento de usuarios en Internet en Guatemala, que ya superan los 6 millones, hace que el 2014 sea el cambio de una nueva era en publicidad digital. Noticias Noticias, un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas, 50 años.